No sé que tiene mi voz, que suena tan desemplada, como tiene ya no hubiera el alma de la vidada. Porteando por ahí cantar los tonos de mi guitarra, en anja de mil domaños se sube por mi garganta. Marisca para empezar, después no puedo callarla, cantando mi pobre coca, poquitos a pocos que amasta. Ay, viva o calla tu bien, cuando me muera de carga, pintada en los acordes de mi doriente guitarra. No sé que tiene mi voz, que a veces tan triste suena, cuando habla de cocacidad y de otro tiempo se acuerda. Para el oro y el amor, tu acento tiene misterio, me vuelve tan tierna y dulce cuando pronuncio te quiero. Que nunca migamos, palabra que causería, que sea para el Jesús, que agua y café, que caricia. Ay, viva o calla tu bien, cuando me muera de carga, pensada en los acordes de mi doriente guitarra. Ay, viva o calla tu bien, cuando me muera de carga, 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 me muera de carga. ¡Gracias!